Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de este canal, mi nombre es David y en este video te voy a enseñar 7 formas para monetizar una página de Facebook Así que sin nada más decirte, vamos con el video Bien amigos, ya me encuentro en mi perfil de Facebook donde tengo creado varias páginas de Facebook Si tú no sabes dónde ver tus páginas de Facebook que tienes creadas, simplemente vas acá al apartado izquierdo donde dice Páginas, la esceles ahí Y acá te va a llevar y te va a mostrar todas las páginas que tienes creadas en tu perfil de Facebook Si tú no tienes ninguna página creada en tu perfil de Facebook, simplemente le das acá en crear página O si no, acá te estaré dejando un video donde vas a poder ver a cómo crear una página de Facebook Ahora bien, ya te voy a mostrar una de mis páginas de Facebook que tengo, por ejemplo, es de acá que es Hugo Finanzas Si es que tú no sabes qué es una página de Facebook, por ejemplo, esto que tú ves acá es una página de Facebook En donde tú puedes publicar fotos y videos y también hacer directos Y por supuesto, para así poder ganar seguidores y así conseguir una comunidad muy grande Y así poder monetizar esta página de Facebook Como ves, esta página de Facebook tiene una temática o un nicho referente al nicho del emprendimiento, motivación y autoayuda Tú puedes crear tu página de Facebook con el nicho que tú quieras Puede ser de cocina, deportes, manualidades, ventas, yo qué sé El nicho que a ti más te guste o te apasione Y así poder hacerlo crecer y poder cumplir con los requisitos para así poder monetizar una página de Facebook Ahora bien, te estarás preguntando dónde puedo ver las formas y los requisitos para monetizar una página de Facebook Simplemente para poder ver todas las formas que Facebook nos ofrece para poder monetizar una página de Facebook Entonces hay que ir al Creator Studio de Facebook Y cómo vamos al Creator Studio de Facebook Simplemente ponemos en Google Creator Studio de Facebook Hacemos clic en el primer enlace y nos va a llevar a esta página de acá En donde vas a poder administrar todas tus páginas de Facebook que tienes en tu perfil de Facebook Acá vas a poder ver las estadísticas de tus páginas de Facebook Y también por supuesto acá abajo vas a encontrar la herramienta monetización Vas a hacer clic donde dice monetización y te va a llevar y te va a abrir esta ventana de acá En donde vas a poder ver qué páginas que tú tienes son elegibles para poder monetizar con Facebook Si bajamos más abajo acá te va a mostrar todas las herramientas de monetización que Facebook nos ofrece Acá me dice puedes obtener más información sobre las distintas formas de ganar dinero como creador o editor en Facebook Puede ser por anuncios en stream para videos a petición Portal de colaboraciones de marca, suscripciones, estrellas, artículos instantáneos, anuncios en stream para videos en directo Si subimos acá arriba vamos a poder ver todas nuestras páginas de Facebook Y elegimos una página con la cual creemos que ya cumplimos con los requisitos de monetización En este caso yo voy a escoger esta página llamada GoFinanzas Como ves acá te aparece la primera forma en la cual puedes monetizar una página de Facebook Pero si bajamos acá donde dice otras herramientas de monetización y le hacemos clic acá en esta pestañita Nos va a abrir las demás herramientas de monetización o las formas para monetizar una página de Facebook Bien vamos a comenzar con la primera forma para monetizar una página de Facebook La primera forma es con eventos en internet de pago Nos dice que gana dinero organizando eventos en internet por los que los asistentes pueden pagar para acceder Si le damos en el botón configurar nos va a botar más información acerca de cómo monetizar o cómo hacer eventos de pago Como ves acá nos bota organiza eventos en internet de pago para ganar dinero Y acá te voy a dar toda la información de cómo puedes hacer un evento de internet para poder ganar dinero La segunda forma venía a ser con anuncios en stream para videos a petición En este caso nos dice que no cumplimos con los requisitos Y si quieres ver los requisitos acá te voy a mostrar Tienes que tener en seguidores en tu página de Facebook mínimo 10.000 seguidores como mínimo También en minutos aptos o reproducidos en los últimos 60 días Has de necesitar un total de 600.000 minutos vistos o reproducidos en directos o en todos los videos de tu página de Facebook Ojo, son 600.000 minutos reproducidos no son 600.000 vistas Eso hay que tener mucho en cuenta Y también te voy a pedir videos activos en tu página de Facebook Videos que estén activos actualmente Te voy a pedir que debes tener al menos 5 videos activos en tu página de Facebook Que hayan sido creados por ti Es muy importante hacer videos que sean 100% originales y sin copyright La tercera forma para monetizar una página de Facebook es con suscripciones Bueno, es como decir más o menos como cuando en un canal de YouTube Cuando te suscribes a un canal de YouTube Al costado aparece la opción de unirte Entonces esto venía a ser lo mismo en una página de Facebook Las suscripciones es como unirte a la comunidad y apoyar a esa página de Facebook Si vemos los requisitos nos va a pedir 10.000 seguidores como mínimo Espectadores recurrentes al menos necesita tu página 250 espectadores recurrentes por semana En tus videos y en tus directos Interacción por lo menos en los últimos 60 días necesitas 50.000 interacciones con tus publicaciones Y también en minutos reproducidos durante los últimos 60 días Hacen necesitar 180.000 minutos reproducidos entre todos tus videos Ahora vamos con la cuarta forma que venían a ser las estrellas Las estrellas básicamente se activan con el Level Up Cuando tú haces transmisiones de directos de juegos Ahí activas las estrellas con Level Up Y cada vez que tú vas a hacer un directo en tu página de Facebook Vas a poder recibir donaciones de tus fans Y vas a poder recibir estrellas, ¿no? Que cada estrella vale a un centavo, ¿no? Por ejemplo, si le das en el botón más información Te va a explicar de cómo activar las estrellitas Y qué son las estrellitas Y cómo las activas Acá, en acá te va a explicar todo, ¿no? Ahora bien, la quinta forma sería con artículos instantáneos Nos dice que monetiza tus artículos con este formato nativo de carga rápida Que prefieren los lectores Básicamente tú vas a tener una página web Esa página web lo vas a vincular con tu página de Facebook Y cada blog o artículo que escribes en tu página de Facebook Automáticamente se va a publicar en Facebook Y va a aparecer anuncios en esos artículos Y tú vas a ganar dinero por esos anuncios Que salgan en tus artículos de tu página de Facebook, ¿no? Esa sería la forma de monetizar con artículos instantáneos Ahora viene la otra forma Son anuncios in-stream para videos en directo Esto viene a ser la sexta forma Básicamente se va a incluir anuncios cortos en tus videos En directo y previamente en directo Para poder ganar dinero, ¿no? No sé si a ti te habrá pasado Que cuando entras a un video De una página de Facebook Que está haciendo su directo Antes de iniciar te aparece un anuncio Entonces es porque esa página tiene activada Este tipo de monetización Que son los anuncios in-stream para videos en directo Bien gente, acá vas a poder Tienes que cumplir estos requisitos Para poder activar esos anuncios in-stream en directos Bueno, tienes que tener por lo menos otra vez 10.000 seguidores como mínimo Minutos autorepresivos en los últimos 60 días Hace necesitar 600.000 minutos vistos a petición En tus videos de directo También tienes que tener minutos de transmisión En directos autorepresivos Al menos 60.000 minutos Del total de 600.000 minutos autorepresivos En los últimos 60 días Y por último La séptima forma para monetizar una página de Facebook Venía a ser por el portal de colaboraciones de marca de agua Nos dice que gana dinero de colaboraciones pagadas con marca Que quieran cooperar para crear y compartir contenido con tu audiencia Los requisitos que debes cumplir para poder acceder a este tipo de monetización Es simplemente conseguir 1.000 seguidores como mínimo Tener interacción en los últimos 60 días Necesitas alcanzar 15.000 interacciones con tus publicaciones en tu página de Facebook Y en los minutos reproducidos debes cumplir Durante los últimos 60 días Haz de necesitar como mínimo 180.000 minutos reproducidos en todos los videos de tu página de Facebook Y también te pide por último réxito que debes cumplir Que tienes que tener reproducciones de 1 minuto de videos de 3 minutos En los últimos 60 días Haz de necesitar por lo menos 30.000 reproducciones de 1 minuto En videos que duran 3 minutos como mínimo Bueno como ves esas serían las 7 formas para monetizar una página de Facebook Ahora bien si te has quedado hasta esta parte del video Ahora te voy a mencionar cual es la mejor forma para poder monetizar una página de Facebook Bueno para mi la mejor forma de monetizar una página de Facebook Viene a ser con los anuncios Instagram para videos a petición Y también como te has quedado hasta esta parte del video También te voy a recomendar 3 canales de YouTube Donde vas a poder aprender más Sobre la monetización de páginas de Facebook El primer canal es de Ciro Misiaki Que te habla todo sobre la monetización de páginas de Facebook Y como hacer crecer una página de Facebook Y como ganar seguidores El segundo canal debería ser de John Pilataxi Que te va a hablar también a como ganar dinero con una página de Facebook Como ves acá hay una lista de reflexión Que te dice como ganar dinero con Facebook Y te recomiendo a que la veas donde te va a explicar Como se hace crecer una página de Facebook Y como monetizarla El tercer canal es este canal de YouTube De Diego Martínez Que también habla sobre cómo hacer crecer una página de Facebook Así que amigos Sin nada más que decirte Me despido de ti Y espero que te haya gustado este video De las 7 formas para poder monetizar una página de Facebook Sin nada más que decirte Te invito a que te suscribas al canal Y nos dejes un like Chao 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 Chao